Falleció Silvio Berlusconi, el exprimer ministro italiano, un personaje que subordinó la política a intereses mediáticos. De hecho, durante su gestión en los noventas, su gobierno inspiró una teoría, el homo videns, poner por encima la pantalla televisiva encima de los ciudadanos. Preguntarle al presidente, ¿considera que sigue vigente la aplicación de su gobierno? ¿Siguen los ciudadanos posiblemente subordinados a intereses mediáticos, a la pantalla televisiva? No, respeto mucho a los finados. No hablemos de los muertos. A veces lo hago, pero ya cuando ha pasado el tiempo y cuando tiene que ver con lo público también. Da pena a veces. Fíjense que quedan los familiares de quienes estuvieron en función pública y muchos familiares son distintos. Así como hay hijos, nietos de revolucionarios, de gente progresista que se vuelve conservadora, así también hay hijos, hay nietos de conservadores que se vuelven progresistas. Porque cada persona pues debe ser dueña de su destino. y los hijos de los famosos no son tan tontos como piensa el vecino ni tan inteligentes como ellos creen. son seres humanos. Entonces, no voy a ahondar sobre ese asunto. Lo que sí es que ya vamos a terminar. Mañana sí. Mañana. Mañana.